¿Será que algún día podremos ser felices? Estar lejos del peligro, de la locura y del miedo. Y ese hombre... No sé por qué tengo la leve impresión de que tu comentario tiene algo más que no me quieres decir. ¿O no hay algo más? Bueno, cuando estabas reunido con Gustavo me llamó... El verdugo. ¿Por qué no me dijiste? ¿Para qué? ¿Para que te pongas así? ¿Qué te dijo? Me dijo que lo de su hija Jessica había alterado sus planes, pero que... Igual íbamos a estar juntos. ¿Sabes? Creo que... Ese hombre está obsesionado conmigo. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a ver qué puede más si la obsesión que él tiene por ti... Por amor tan grande que yo tengo. De veremos. Jessica. Jessica, te llamas, ¿verdad? Yo quería ponerte Sabrina. Sabrina... Un bonito nombre. ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? No. Yo no te abandoné. Hubo malentendido. A tu mamá le dijeron que cuando había nacido, había nacido muerta. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Desde que naciste... Desde que naciste y me dijeron que estabas muerta y no lloraba. Nunca... Nunca pude volver a hacerlo. ¿Vas a venir a vivir con nosotros? Dígame, ¿qué está haciendo? Es que se me cayeron los archivos y los estaba recogiendo. ¿Me dijo Willy que se va? No. Me echaron. Pues es que resulta que esta casa no es un hotel, señora. Jessica ya no está aquí y usted no tiene nada que hacer. Me trataron muy mal. Por favor. La soportamos por amor a Jessica. Y ni siquiera tuvo la delicadeza de comportarse frente a mi marido. Tienes un marido muy atractivo. Y si no soy yo, cualquier otra lo podrá hacer caer porque hombres como él caen muy rápido. Váyase de mi casa que no quiero verla más aquí. Clara, salva tierra. Inseminación artificial de... Este matón que trajiste me golpeó. Él solo quiso defenderme. Rodrigo está borracho y me insultó. Pórtate como un hombre. Ve a darte un baño y duérmete. Cuando estés sobrio vamos a hablar muy seriamente tú y yo. Esto no se va a quedar así. Tienes razón. Se va a poner morado. Y la próxima vez te quedas sin dientes. Clara, déjanos solos. Bernardo. Lamento mucho haberle pegado a tu sobrino, pero... me pone muy, muy mal cuando un hombre maltrata a una mujer. ¿Ah, sí? ¿Qué raro? Por lo que tengo entendido, tú a Ángela la maltrataste mucho. ¿Qué pasó? ¿Atraparon al verdugo? No. Y se llevó a Jessica. Ese hombre ha de ser muy malo. Voy a buscar a Violeta. Laura me llamó, me dijo que estaba bien, pero estoy seguro. Sí. Me dijo que le contaste a Duval. Eso nos tranquiliza, pero igual vamos a seguir pendientes. Aunque si te llamó, no creo que esté en peligro. Pudo haber estado amenazada. No. Conozco a Laura. Ella no se deja amenazar. ¿Me puedo quedar un momento a solas con Gustavo, por favor? Sí. Claro. ¿Qué vas a hacer, Ángela? ¿Vas a volver a la casa? No. Mira las vueltas que da la vida, mi amor. Pero aquí estamos. Estamos con Nicolás, con nuestro mini bebé. Y a lo mejor, quizás, algún día Jessica regrese. Sí. Pero es que está con un hombre muy peligroso. Bueno, tenemos que entender que sea como sea su papá. Mi amor, ven, ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué no descansas? Te acomodas. Yo te consiento. Vamos a hacer una cosa. Yo te puedo hacer esos masajes para mujeres embarazadas, para que tú te relajes, para que estés bien. Te puedo traer fruta, te puedo traer la comida que más te gusta. ¿Comida? ¿Comida? Claro, tú me quieres poner más gorda de lo que ya estoy, ¿no? Ay, mi amor, ¿cómo se te ocurre? María no puede venir con nosotros. Ella tiene su propia vida, ¿cierto? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy policía. Soy la oficial Aguilar. ¿Por qué me suena ese nombre? Porque viví en la casa de Sammy y de Willy justo cuando tú no estabas. Por eso no nos cruzamos. Tú vivías donde... donde Bernardo. Ah, entonces... tú eres la novia de... Juan Marcos Arroyo. Sí. Hable. Señor, Fabiola y Valdés están rumbo a Argentina. ¿Algún problema? Ninguno. Bueno, nada que tu padre no pueda solucionar. viajar me da ansiedad y la ansiedad me da hambre. ¿Ah, sí? Sí. Entonces todo el tiempo estás ansiosa. Porque cuando te levantas tienes hambre, cuando caminas tienes hambre, cuando te vas a acostar tienes hambre. Cuando hago el amor también. No me tientes aquí, no me tientes. ¿Viene el avión? Uy. Bueno, la verdad es que sería un poco incómodo porque es chiquito, pero es posible. Sí, es posible. ¿Hiciste el amor en un avión? No preguntes lo que no quieres saber. ¡Eso es un sí asqueroso! No te pongas nerviosa. No me pongo nerviosa, me pongo... No me pongo nerviosa.